Radio Planeta, tu música en inglés. Aló, buenos días. Buenas, por favor, con la señora Alicia. Sí, ella habla, de parte de quién. Señora Alicia. Sí, señor. Sí, señora, está hablando técnico Cortés y el técnico Cablini del operativo Tuna. Sí, señor. Ayer, preocupadísimos, porque ayer hemos hecho la inspección ocular y nos hemos dado cuenta de la truculencia. ¿De cuál es ese señor? No sé, ¿de qué me habla? Lo que pasa es que acá estoy con el técnico que ha hecho la inspección ocular y él es un técnico certero en su manifestación. Sobre todo en la parte escular, ¿no? ¿Quién es él? Yo soy yo, pues señora, el técnico Cablini del operativo Tufu Cununa, Tuna, Tuna. ¿Quién será Tuna, Tuna, ni Tuna, no sé? No, 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 tampoco se burle, señora. Nadie le ha insultado para que usted me mente la madre. No, lo que pasa es que la señora... No le estoy inventando la madre, no le estoy inventando la madre. Bueno, señora es criolla, pues por eso que hace la truculencia y el robo ese que está clandestino, que está haciendo... Sí, ¿no? ¿Qué tal, no? Señora, le hago una pregunta. ¿Usted ha hecho la manicure? No. Pues debería, porque tiene las uñas largas, señora. Yo no soy bruja, señor. No, no he dicho que sea bruja, pero sí es chora. Tampoco. ¿Qué le he robado? La empresa le está robando. Hemos detectado que de su casa salen 10 conexiones clandestinas de cable y usted le está cobrando a los vecinos. Sí, ¿no? Ah, su madre. Qué mal, qué mal está usted, ¿eh? No, 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 señora. Le hemos visto ahí trepada la escalera hasta... ¿No ve que yo soy trepona? Sí, pues... No, señora, pero no, no se burle, señora. Estamos hablando en serio. ¿Pero qué va a hablar de usted? Usted me está hablando de una cosa que no es cierto. Pero no es cierto según su óptica, señora. No, 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 no. Usted me está sorprendiendo. Bueno, entonces, si no quiere usted llegar a un arreglo salomónico, le ponemos la multi y se acabó. Ya, poca, poca, poca. Estamos llamando para arreglar, señora. Que le llegue a usted mismo, señor. Señora trepona. ¿Aló? ¿Aló, tía? Sí. ¿Tía Alicia? Sí, ¿con quién hablo? Hola, tía, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Ay, si te digo tienes, porque soy tu sobrina, pues soy. No, pero quiero saber su nombre. ¿Con quién hablo? Nuevamente somos nosotros, señora trepona. ¿Cómo hacemos? Ay, 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 que le vaya bien. Choco, choco. Ay, 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 ay. Planeta, tu música en inglés presentó Damián y el Toyo. Estos son de otro planeta.